El Peligro Musical de Oaxaca Liberados Boys Fuiste a ver qué pasó y no sé por qué pasó Me fui acostumbrando cada día más a ti Nosotros inventamos la mentira del amor Naste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas muy bien solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios y hacerte mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y hoy tengo ganas de ti Chiquitina No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz ¿Dónde te esconderés para llenarme de ti? Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas muy bien solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios y hacerte mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Gracias! Hoy tengo ganas de ti